Bueno, regresamos donde Carmencita, la mera Carmencita del barrio El Bochinche. Carmen, hoy ya es una realidad, mire, gracias a la amiga doña Carmen, doña Carmen que ha mandado para que ya pongamos las celosías, mire. Hoy sí, Carmen, no se le va a meter la cucaracha, no se le va a meter el ratón, no se le va a meter el zancudo, no se le va a meter el mosquito, ¿verdad, hipote? Ah, mire cómo quedó en las persianas, bueno, nos estábamos complicando la vida, la verdad, si lo que faltaba era la celosía. Sí, mire, rápido, Carmen, hoy sí, mire, mire, Carmen, ¿sabes qué debemos de hacer? Vamos a ver si conseguimos una pinturita y le echamos una manita de gato. Sí, porque esto es importante, pero tiene que ponerlos al tiro usted que no anden manchando, porque mire. Es cierto, sí. Carmen, han venido a poner entonces ayer, el amigo, las persianas. Sí, hombre, hoy sí, ¿verdad? De lujo quedó, mire. Ya pintadita, Carmen. Sí, hombre. Sí, hombre. Va a quedar de lujo, sí. Hoy sí, ¿verdad? Y gracias a mi amiga. Carmen, mire. Y de buen corazón. Vengan por acá, vamos a dar la vuelta, para que miren cómo le pusiéramos todas las persianas. Qué de lujo quedó, mire, papá. Hoy sí, Carmencita, no se le va a meter los mosquitos, el ratón, la iguana, el cuzuco. Ni los ladrones. Ni los ladrones. Bueno, aunque los ladrones nadie los detiene, la verdad. Pues sí, yo sí, pero los mosquitos iban para adentro, yo te pongo. Sí, sí, hombre. Le voy a decir que me llegaron sin UCB, me la robaron. ¿Cómo? Me robaron una urna. La alusión que tenía ya no la pude ya. ¿Todos la robaron? Sí, hombre. Yo creo que el otro día que me escuché hacer un mandado central en el Díos Bajo, yo creo que este puto. Complicado acá. Bueno, ya hemos, pues nos estábamos complicando que las ventanas, que no sé qué, y era, era. Muchas vainas, eran los vidrios. Eran los vidrios. Bueno, que es que en eso se gastaban menos, a ponerlas en todas las ventanas, se gastaban más. Sí, hombre, las ventanas son caras. Sí, porque ella había preguntado y se gastaba bastante. Sí, hasta más, ve las persianas. Y yo se gastaba menos. Cada persiana deja más de 35 lempiras, creo, imagina. Y la ventana no baja de 1.200 pesos, creo. Sí, oigase bien. 800 lempiras. Se gastaba más, sí. No, y queda más presentable así. Sí. Mira eso. Más allá le pongo los balcones y nadie se entra. Sí, con unos buenos balcones. Quiero irme para el 31 a pasar, lo habían de mire que dejar cerrado acá. Está bueno. Sí, porque así como estaba, solo le abrían las ventanas, va. Sí. Ve, le quitaban las láminas. Solo quitar las láminas ahí adentro, papá. Qué yuca, va. Fijiado, sí. No está fácil la situación. No está fácil nada para el... ¿Tiene planes para diciembre, entonces? Para diciembre viene mi amiga a pasar la unidad aquí conmigo, mi hija. Está bueno. Y para el 31 voy yo. Para el 31 a otro lado. Qué bueno, va a ir a pasar año nuevo en familia, va. Se baja la mente de uno salir a pasear. Primeramente, Dios, que todo esté bien, ¿verdad? Sí, ojalá, primero Dios, porque Dios es el único que sabe, sí. Los hipotes estén... Uno dice y Dios es quien pone. Estén alentados los hipotes. Ojalá, si gracias, yo te han alentado. Carmen, yo le vuelvo a preguntar y le voy a reque preguntar nuevamente. ¿Por qué los hipotes no les gusta ponerse camisa? Yo no sé, porque, mire, solo se la ponen un rato y se la quitan. Sí. Porque la gente siempre me dice esto. ¿Por qué no ponen ropa? Los hipotes, viejo bichito, me ponen camisa. No tiene ropa, ¿verdad? La gente que habla mierda, nadie tiene ropa, ¿verdad? No, le digo, si Carmen tiene ropa, pero ¿para qué usted sabe que los burros son rebeldes? Pues sí, ellos se la ponen un rato y se la quitan, sí. Como mire esos zapatos, que a ellos no les gustan solo las chancletas. Pero sí tienen, ¿verdad? Sí, tienen zapatos. Más bien, yo creo que ni les quedan ya, ¿sí? Porque siempre se han hacido así, Dios, sí. Sí, les gustan más las chancletas, los zapitos, esos que eso, aparte. Como les digo, ellos cuando salen conmigo, cuando vienen a la camina, vienen quitando la camisa, ¿eh? Sí, Dios. Que les estorba la ropa. Y las paredes, ellos las han manchado, pero más pequeñitos, así como están. No, que están más chiquitos. Sí, porque las tienen, las tienen, como es, que es... Sí, los veas, todas perras, las tienen en la casa, no, porque ya son viejas paredes. ¿Las de cuántos años tienes? Como cuatro años que tengo de estar acá. Pucha, habremos con Blizzuel, a ver si podemos, a ver si echamos a la copa de hacha, para pintar la casita. Sí, porque él pinta, Julio Anillo también es pintor. Ah, pues Julio, no, pero... Traigan, no, no, no. ¿A quién traemos, a Julio, o a... No, si los dos pueden pintar, a quien quiera, se trae usted. Tal vez nos cobra barato Julio Anillo, para la caja de los niños. ¿A qué puto iba a cobrar Julio, si era la misma caja de los hijos? No creo que cobrara. ¿Consigamos el contacto? ¿Sabes que puedo pintar también? Yo puedo pintar. Ah, ¿le enseñó Julio? Sí, pintaba con él. Ah. Entonces me trae la pintura, un rodo, y yo pinto con brocha también. ¿Pero cuánto gastaremos aquí, a quién le pongo la caja de los niños? Alguna cubeta de pintura. ¿Hm? Alguna, de los baldes digo yo. Sí, de los baldes, sí, una cubeta. ¿Cuánto vale de una cubeta deja? Pero sin idea cuánto cuesta. Hay que averiguar, ¿verdad? Hay que averiguar, sí. Sí, para ver. ¿Qué color crees que quedara bonito? Yo creo que queda... Ah, rojo, rojo, rojo. Un rojito queda bonito, ¿verdad? O un color como el que está allá, miren. Como café, hueso. Cafécito. ¿Algo que estos hipótes no vayan a... Eso sea rápido, porque es tremendo. Píjate, puto. ¿Ah? Les voy a pegar para que eduquen. Sí. Pues sí. ¿Y están en el quinto los niños? No, pero el quinto salieron el año pasado. ¿Están en la escuela? A la escuela que voy a poner este año. ¿Y el otro? Ya me dijo la amiga que me va a traer todo lo que ocupan. Ah, bueno. Para el otro también. Sí. Son poca gente así, no creo. ¿Qué le iba a decir? ¿Y cómo va la situación con la...? Bueno, le iba a preguntar sobre la... Sobre... ¿Qué ha pensado de la caja entonces? ¿Ah? ¿De qué? ¿De la caja? ¿Qué ha pensado? ¿No le dijo que quería vender, que se quería ir? ¿O es mentira? Pártate, puto. No, no me dieron nada los güeros. Sí le dieron, me hicieron que vendieran, pero no me contestaron nada. ¿Qué le dieron ellos? Que no. Que estaba bien. Ah. Sí. Sea como sea, ¿verdad? No, pues sí, aquí estoy bien comisivo, señor. El relleno es lo que compro. ¿Relleno? Sí. ¿Cuánto? Porque estaba... Porque estaba en ahí no que se ha arreglado. ¿Ah? Vamos a irle a echarme la ayuda. Bueno, no le prometo nada, porque el que se compromete... ¿Qué habéis dicho? ¿Cómo es? ¿Díganlo? ¿El que se compromete? ¿Ahí le dicen? El que se compromete ya que... Y entonces, mira, ahorita estamos con el proyecto de Orbelina. Pues sí, dicen que lo tiene el pico, Orbelina, ustedes. No, eso es lo que vamos a hacer. Es el pico, cheque con la Orbelina. Lo que haces, lo que haces, lo que haces. No, mentira. Y quiero decirle, bueno, ya que mencionamos el nombre de ella, la moto yo no se la compré. La gente es chismosa. ¿Qué yo se la había comprado? O sea, que el cuchillo lo hago ya. No, me la compró... Usted sabe que cada quien tiene su gente. Cada cabeza es un mundo. A mí no me interesa que le dan, que no le dejan. No, pues sí. Uno hay que ser tranquilo. Eso no está sobrando. Tranquilo como Camilo. Bueno, lo importante que usted tiene es hacer las celosías. Mira. ¿Vino tarde el muchacho ayer? Como a las cinco y media vino por ahí. ¿De repente llegó? De repente vino. ¿No lo esperaba usted? No. Bueno. Hay que pensar entonces en Julio Anillo o en Brizuela. ¿Cuál de los dos puede? Yo voy a pintar. Cualquiera lo voy a traer. Aunque me gustaría Julio Anillo para verlo trabajar aquí como usted, hombre. Bueno, bueno que lo traiga. Si lo haya, pues. ¿Cuántos días cree que Julio le traiga aquí? Un día, hombre. De Julio es completo, hombre. Que bueno, va a pintarse. Es un día, se la hecha. ¿Quién creer en Julio? ¿Y cómo está yo traigo aquí a pintar también, hombre? ¿Ah? Se pinta ahí, vea. Sí. ¿Quién creer en Julio? ¿Va a pintar en la casa? ¿Papi Julio? ¿O no? ¿Quién creer en el papi? No, no dicen nada. No tienen cariño, ¿verdad? No. ¿Cómo no van a tener cariño si no saben que tienen, no saben que los niños existen si hay arreglados? O sea, que es que... Para que un hijo le tenga precio a uno, tiene que estar ahí pendiente de ellos, mirenme a mí. Difícil, ¿verdad? Sí. ¿Qué le iba a decir? Estos para que van para arriba, miren. Sí. No la aprecian. No van a servir, cuando esté más bien. Dijo dicho que no siempre los cosecha. Eso cosecha, papi. Sí, no es fácil. Julio nunca ha creado ni un hijo. Ah. ¿Y el grandito también es de él? Ah. ¿El grandito también es de él? Ah. De primero me votaba con los dos grandes, ¿eh? Ah. Yo sufría porque yo trabajaba con la niña y el más grande me cuidaba el otro, baroncito. Me llevaba a la niña al trabajo. ¿La muchacha que usted le dio la lavadora, este, sigue a Julio también? No. ¿Ella no? Ella es de los finados. Murió el papá de ella. ¿De Julio cuántos son entonces? De Julio tuve cinco. Cinco. ¿Ya tenía usted cinco, mami? Ah. ¿Con diez, mami? Mentira. Era la primera de Julio y mami murió. Ah. Después porque está en Estados Unidos, después la otra que está aquí por tela, después esto, todo. Después con mi parte, después eso. Ha sido de combate usted, ¿verdad? No ha sido una bendición de Dios. Y cuestan, ¿verdad? Por malo que una mujer los evite cuando cuerdan. ¿Verdad? ¿No lo llevamos con ti, amor? ¿Sí? ¿Ya vamos a terminar? ¿Vamos? Sí, hombre, entonces, está la cosa. Allá está el bañil. Ya no se pierde. ¿El bañil también? ¿Ah? Pues sí. Sí. Lo que uno siempre cosecha, ¿verdad? Mira a mí, mis hijos, gracias a Dios, años tengo. No es lo que me ayudan enseguida porque tienen compromisos ellos, pero... Mira para los fracos y acuerdan de traerme el beso. ¡Mamá! No es fácil, ¿verdad? No es fácil la vida, pero... Yo le da fuerza para seguir adelante aún. El único que da fuerza es... Y es que viéndolo bien, de un punto ya serio, los hijos son una responsabilidad. No es hora de tener a ellos, no es hora de pegarnos y ya. No es hora de hacerlos y ya. Si es hora de hacerlo, a ellos no cuesta, ¿verdad? Si es hora de hacerlo, no cuesta. Cuesta es crearlo. Más así como ellos que todavía, bueno, ya ahorita ya ellos todavía, ya necesitan todavía. ¿Apa, eres tú, anda, ves? Va a haber un tiempo donde ellos ya, pues ya van a estar más grandecitos. Ya van a estar grandes mis hijos, sí. Pero al final, pues, ¿quiénes pierdes uno como padres si uno abandona a sus hijos? Porque mire, Julio, un día anda en la calle, mi hijo le para bolas. Dije que ayer le hablaba a mi hijo. Solo papi le tiene dinero para drogas. ¿De Estados Unidos? Ajá. Y es que el gurralla tiene hijos, más bien que cuidar y todo. Solo para ellos, ¿dienes que le llamaba? Es yuca, va. Es yuca, hombre. Pero como nadie sabe, va, ¿cómo le va a ir con alguien? Así es la vida, sí. Es una cuestión de arriesgarse. Sí. Así es. Bueno, nos alegramos entonces, Carmen, que por los momentos está bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios estoy bien, sí. No debajo de enfermar, va. No. ¿Estás tranquilo? Ay, de repente me enfermo y pues sea que lo voy a morir, no. Yo sí. Yo no tengo miedo a la muerte. Los más seguros de la muerte en esta vida. Nadie tiene seguros de nada. Sabía estoy que en una de esas voy a querer en cama, como dijo la enfermera, pero yo conmigo mi diosito que no. Porque él mira que tengo mis hijos y ellos solo me tienen a mí. No tienen a nadie. Piensa mucho usted si llegara a estar aquí, ¿quién va a estar conmigo? Sí, sí, sí. Mami. Ellos necesitan. Mami. Necesitan de mí ahorita, sí. Sí. Sí pinta ahí. No es fácil. Bueno, Carmen, pues, gracias a doña Carmen. Carmen ya tiene sus celosías de sus mentanas. Una amiga que son pocas, la gente es como ella, ¿eh? ¿Verdad? Sí. ¿Quién le va a decir a ella? Es que muchas gracias, que lo espero para Navidad acá, para el 24. ¿Comer carne de cerdo? Viene para acá, eso sí. ¿Tamales? De repente le da una vuelta a usted también, ma. Sí, tiene gallina usted, ¿eh? Sí, tengo gallina. ¿Están buenas ya para trajerles de tamales? Sí, hombre. ¿Y puede ser tamales usted, no puede? Bastante. Ah. ¿De qué, las de carne de cerdo? De lo que sea. Ah. Pues así. Está bueno. Hay que buscarle la vida porque esto no queda de otra. Claro, papá, no queda de otra. Mami, me da la mano. Bueno, hemos terminado entonces por acá nosotros de enseñarle a ustedes lo que hemos venido, pues, a poner la celosía. Gracias a Dios, las ventanas no eran necesarias porque se colocó celosía. Lo que sí vamos a necesitar más allá, ¿verdad? Es que Carmen va a necesitar, pues, quiere que le pintemos la casa. Vamos a ver cómo hacemos ahí porque estamos viendo cómo podemos hacer. Entonces, así que muchas gracias a todos. ¿Verdad, Carmen? Bueno, muchas gracias a todos los que miran. Gracias. Gracias. Estamos con Carmen desde el barrio El Mochiche. Saludos a todos. Saludos.